Alfonso José Dual. El nombre probablemente no sea conocido para el gran público, pero Al Dual ha llevado a cabo una proeza inimaginable. Ha sido el ganador en la categoría de Mejor Solista Masculino de Rockabilly en los prestigiosos American Music Awards, celebrados en la meca del Rockabilly, Memphis, Tennessee. En un mundo que parece reservado para músicos estadounidenses, ¿cómo llega un europeo del sureste español hasta allí? Yo creo que el rockabilly, cualquier música que te pueda gustar, realmente es un sentimiento que uno tiene hacia esa música. Yo he nacido desde chiquitín, me ha gustado, no sé por qué, porque mis padres no tienen afición a otras músicas, a otros estilos, y yo creo que es un sentimiento de cada uno que está más receptivo a ciertos tipos de música, de arte o de disciplinas. Vivir de la música hoy día no es fácil, mucho menos de un estilo tan particular como el rockabilly. Una carrera que comenzó a los 13 años, llena de altibajos, y una familia y amigos que intentaron disuadirlo en su empeño de apostar por este camino. Los rebeldes, Sabino Méndez o Pike Cabalero fueron algunos de los proyectos en los que ha participado, pero es ahora en solitario y tras recibir este calardón cuando podrá vivir de ello. Además, su repercusión es un impulso a la escena. Sí, yo creo que va a haber un revival en España, sobre todo en Murcia, y espero que esto sirva de revulsivo a otras bandas que tienen sus sueños. Desde aquí los invito a que los lleven a cabo, que todo se puede conseguir. Desde el endorser de Gretsch, que los tuve el año pasado, a un premio tan importante como es el American Music Awards. Como reza la canción de su admirado Carlos Segarra, todo el mundo alguna vez debe intentar hacer su sueño realidad. Si algún día mi destino quiero cambiar, Murcia, Memphis, dos almas y una ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!